¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis cilindros, hoy estamos a la mitad de semana, miércolesita de Legend o Zelda Ocarina del Tiempo Creo que es de una de las cosas que no he pausado un poco, como Undertaker lo pasé como una semana, lo subí al lunes Este, esta semana, creo que la otra semana no lo subí por Minecraft Pero si estamos otra vez donde les voy a hablar de un tema que si eres youtuber quédate porque esto es esencial para que sepas ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Por qué se va arriba? No, para, es esencial para que sepas cómo hacer algo en específico que en Youtube Porque ahorita, ahí voy más abajo ¡Ay! A huevo, no, bueno, allá arriba está nuestro amado martillo Lo cual nos va a costar un huevo atraparlo Pero un gran huevo nos va a costar así que, porque tiene que ser rapidito, ¿no creen que? ¡No! Me caga, me caga, me caga, me caga Lo que me caga son los cambios de cámara innecesario ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué bueno que lo completé a la primera! Porque aquí, cuando, me acuerdo cuando era más chico Y pasaba esta zona, para mí era lo más fucking difícil de hacer Y yo de... Y me caía, no llegaba, me quemaba Y yo de puta madre, me emputaba tanto en esos tiempos Pero me emputaba, ahora ya no me emputo Me emputaba como niños ratas Putos niños ratas que astrosos hijos de su madre A ver, aquí no hay nada, pero sí Voy a hablarles de un tema que es el Cómo hacer spam Eh, para... Un spam que puede decirse sano Un spam que... Para hacerse conocer De una manera correcta No de la manera más estúpida que se imaginan Ah, sí, cierto, podemos destruir Ay, güey Primero Les voy a comentar primero esto Porque hay cada pendejo youtuber Como... Creo que se llama... Este, güey ¿Cómo se llama este youtuber? Ay, güey Eh... Ay, jugador cero cero qué, no sé qué Ese está bien pendejo para hacer spam, eh Pendejísimo para hacer spam Y todavía el peor Es que el güey se enoja Lo peor aún, güey Se enoja por... Ah, porque... Porque... Creo que un día se enojó Nomás le comenté algo Porque no fue nada agresivo Y el güey se enojó Y yo ya chinga tu madre, güey Por mí te vas a chingar Hasta tu re putísima madre, güey Pero... Ah, sí, cierto, perdón No tengo que decir grosería Ah, te vas por allá, maldito Ay... No Ay, güey Les comentaba YouTube Tiene una parte de los mensajes Los que son youtubers saben Que hay un tip de mensaje Que es el de spam Está la parte de mensajes Al lado de... De no revisados Creo que así se llama Ay, güey Oh, que la verga Ahora sí, ya Ay, güey En esa parte Ay, güey ¿Qué es eso? No tenemos que ir acá arriba Ok, ya Vámonos Vámonos Que nos vamos allá Hasta la chingada Hasta abajo Bueno, fíjense Y eso es algo que también me di cuenta Hace un poco de tiempo Si tú reproduces un video A lo mucho Diez segundos O ves un video Y lo paras Luego, luego Ese video YouTube Esa vista YouTube lo cuenta Como Vista Como un spam O sea Una vista no reproducida Algo Un bot En sí Lo reproduce como un bot Sí Sí, sí No me equivoco Puta madre Me falta una puta llave, güey Lo peor Es que no sé dónde está Esta pinche llave, güey No mame, güey ¿Por qué me tienen que hacer esto? A ver A ver Déjame revisar el pinche mapa Que si es que lo tenemos Para el otro lado Puñeta Sí Hemos ido a una parte en específico Que es la parte de la derecha Ok Porque hemos ido a la mayoría de las zonas Menos allá Bueno Total YouTube lo marca Como bot Ese Tipo bot Ese mensaje Y tiene toda la pinche razón Marcarlo así Sí, sí Aquí está esta llave Tiene toda la razón Pues este güey Lo que hacía Lo que me imagino Lo que hacía Es Es que Es pausar el video Luego, luego Después de pasar el video Comenta Comenta Al hacer eso Automáticamente Así les digo Automáticamente El mensaje Lo Pone Como Mensaje No monetizado Bueno Perdón, perdón Déjame hacer Bueno Me estoy confundiendo mucho Lo marca como Como mensaje Spam Que mi cabeza se está yendo Por otra parte Mami Yo nomás quiero money Yo nomás Ah, no sé qué era No, sí Tampoco el dinero es malo Pero Déjame hacer un corte aquí De mientras que voy a ver Donde encuentro la puta llave Bueno, mis sirenas Ahora sí ya estamos en esta parte Les dije que aquí había una piedrita Y acá arriba hay una Una palanca O no, una placa Donde teníamos que necesitar A fuerza hacia el martillo Como les iba comentando Este cabrón lo que hacía Y yo nunca lo hice así Es comentarme O parar el video Comentar Y salirse del video Eso que hace YouTube Ese Comentario Lo pone Como Spam O que lo mande Directamente Spam Así sabemos Nosotros O cualquier otra persona Que esté en YouTube Haciendo videos Sabemos que En realidad No vio el video Para nada Nomás se interesó Más para su pinche beneficio De disque tener Suscriptores Los cuales Lo que importa Son las más Las reproducciones Según yo Según Según mis huevitos Según mis huevitos Tengo unos pinche huevotes No, así Para su beneficio Y el wey Un día Me comenta A veces De que Ay no ha podido Estar en esta semana Porque ha estado Ocupado Y no sé qué Y yo le comenté De que Nada pues Algo chiquito Algo que no Le hiciera enojar El wey Se enojó Y me dijo Ay wey Que pendejo estoy Me estoy quemando Que pendejo estoy No Si me comenté Algo de que Se lo tomó Muy a pecho Lo que le dije Ya chingas A tu madre Cabrón No le dije No Se lo comenté Porque no Era tan innecesario De decirle Chingas A tu madre Pero sí Lo que le recomiendo En esta ocasión Y si me escuchas Jugador 07 O algo así Cabrón Si me escuchas Y wey No te lo tomes A mal Porque son tan pocos Pinches huevos Como para tomarse Ay yo me lo tomo mal Ay me dañó El correo Chingas A tu madre No Lo que le recomiendo En esta parte Es Vean el video No sé Un minuto Porque si lo Si lo Ven más de un minuto No los va a contar Como monetizado O youtube Yo lo sé No mames Yo sé muchas cosas De youtube No mames Pero sí Ah wey No No quería utilizar No Utilizar esto Oh que la verga No mames Están quemando Estos cabrones Es que no puedo apuntarles A chingar a tu madre A chingar a tu madre Y a estos weyes Si se regeneran Según yo No Según yo Vámonos Pero sí Les recomiendo Si son youtubers Y quieren hacer un spam Sean inteligentes Por favor Sean inteligentes Hagan un spam Donde La La persona misma Una Vean el Primero sí Vean el video Más de 10 minutos Más de 10 minutos Más de un minuto Vean Vean el video Simplemente No les cuesta Nada menos que esté largo Pues No No mames Ahí sí no Vean el video Aproximadamente A ver Un minuto Más de un minuto Ya nos los va a contar Como spam O de mientras De que escriben Comenten el video Ok De ahí Comentar Digan algo Sobre el video Ok Cualquier X cosa del video Comenten Que si está bueno Que si acá Que si le falta esto A cualquier cosa Y ya después Si hagan su spam Oye Pues te invito A mi canal Pues te invito A mi canal Para que lo watches Y a ver si te gusto O algo Hagan esto Se los juro Que es más recomendable Hacer esto Para que el video No lo marque Como Como spam Y la gente Y nosotros mismos Nos demos cuenta Que ustedes son una Están bien pendejos Para spamear Wey Es de las cosas Que un día Así me di cuenta Gracias a Que alguien Me lo dijo Como Como porque está Lo de los mensajes De spam Por eso amigo Que las acaban De comentar Porque no ven Sus videos Y Les hablan Puta madre Siempre Siempre Me ha cagado Jugar Con un control Que no es Ah Que no es Un control Así wey Que se Que el mismo Maldito Pat Se va a la chingada Y hace Lo que usted Quiera Bueno Hay que correr Como pendejo No me pegues No me pegues Pero si Otro Bueno Para mi Si quieren hacer spam En canales pequeños Sean inteligentes Cabrón Ayuda por ayuda Como dice Promo por promo Hagan promo sin Que les haga promoción Eso es Mejor que hacer Sub por sub Porque Si Hacer promo por promo Si A los que les interesa Se van a su canal Y terminan Gustándole Se van a quedar A los que no Simplemente No se van a suscribir Así de simple Si tu Si tu contenido Es una mierda Les juro que No se Ah Que la verga Wey Tras me quemé Vámonos Vámonos Pero si A los youtubers Si les recomiendo Hacer esto Porque si Si hacen esto Neta Se ven tan más bajos Bajísimos Wey Se ven basura Wey Haciendo esto Y de una manera Mal Porque Hay que saber Cómo hacer las cosas No hay que Como me dicen No hay que hacer las cosas Por hacerlas En esta ocasión No hay que spamear Por spamear Hay que dejar algo bueno En el canal En el canal De que quieras spamearle Ay wey Puta madre Me daño el muy ojete Me daño el muy ojete Ay Un cofre Y va a ser una puta llave Me lo imagino Que va a ser una pinche llave Pero bueno Es algo que si les quería hablar Más por ti cabrón Porque no mames Si vas a hacer spamear Hazlo bien por favor Ah Bombas Cuando Cuando las necesitaba No estaban Ah Ah que graciosos son ¿No? Hijos de puta Hijos de puta Así vamos a ir Contra el pinche dragón Yeah Ay cabrón Me pego un putazo Pero Bueno Yo hago Bueno Yo comparto mis videos En google Más Donde más les recomiendo Porque si lo Hacen por Facebook Nadie les va a hacer caso Créanme Nadie Pero nadie Les va a hacer caso Hacen Y bueno Yo lo hago en google Más Porque hay muchas comunidades Que te ayudan Pero En facebook Y en twitter Bueno en twitter Si tienen un amigo O algo así Porque Yo traté de De Promocionarme En la De los de TGN Los cabrones Nunca me hicieron caso Los muy cabrones Nunca me hicieron caso No sé por qué Pero bueno No me agüito Digo Van a necesitar algo Algún día No me lo espero Pero Hay cabrones por aquí Es por el otro lado Que Que pinche pendigo Wey Ay wey Wey Corre 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 Pero sí Así les digo A ver Yo Fundamentaba Yo les fundamento Así Aunque ya nos vamos a enfrentar Al dragoncito Yo les fundamento Así Como les acabo de explicar Pongan algo Sobre yo Muy buen video Me gustó Algo así Pequeñito Ahora sí Ya avienten Su pinche Choro Su pinche Spam Super apete Porque avientelo No hay De eso No hay pedo Pero Hágalo De buena Fucking Manera Wey O sea de Muy buen video Oye Te invito A que te pases En mi canal Ay ¿Cómo era? No Ya no me acuerdo No mames Ya no me acuerdo Wey Pero sí Te invito A mi canal A ver Cómo Que cómo Te apetece Y cosas así Y al último Un consejo Un tipo consejo Para que la gente Para que Para el Youtuber No diga Ah es spam Hay que ser inteligentes En la vida Para Para llegar a ser grandes Hay que ser muy Muy Fuckies inteligentes En esta ocasión Este cabrón No fue inteligente Para nada Pinche link Está con cara de A mi me vale verga Yo no tengo miedo Pinche link mamone ¿Cómo lo tenemos que matar A puro Pinche Putos Puros Piches Martillazos En la cara Al cabrón Si lo tenemos que matar Este dragón Está súper Ultra fácil Wey ¿No lo puedo dañar? No Aquí tengo Que esquivarlo Disque esquivarlo Ay wey Ay No 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 Ay wey Tansiquiera si muero No hay pedo Ah Hijo de perra Déjame en paz Este hijo de puta Casi me mataba Eh Me gusta la animación Cuando link Casi no tiene vida Está como si estuviera Cansado Tío Vámonos Ya hay que darles Unos pinches Martillazos Hubiera tenido Al wey Ya tuviera Toda la La cara Aplastada Pero si Le recomiendo Mucho hacer esto Más Tí Jugador No sé Cuántas Madres Wey Sé Inteligente Wey Nada más Sé Inteligente Wey No te pasa Nada Piedras 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 No Si me pego Una piedra Valí Quesadillas De pocha Si Quesadillas De pocha Pollo 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 También les quería Hablar de otro tema Político Pero eso Despuésito Porque tengo que tirar Mucha mierda En los otros Vídeos Vámonos Yo pensaba que no Le iba a alcanzar a pegar Y aquí se acaba Todo No Todavía no Todavía faltó otro Madre mía Wey Madre mía Yo en Facebook Dejé de compartir Mis videos Porque neta Nadie me hacía caso Para Ni like Nada Nada me hacía caso Ah ok Aquí ya no los voy a compartir Puta madre Voy a dar vueltas Como ver Como si Corre wey Corre Y ya vi que en Google Si me empezaron a apoyar Muchísimo Puta madre Lo toqué Poquito No más No más Lo toqué Para que me matara El muy Hijo Lo bueno que recuperó Toda la vida Que bonito Ya métete Ya te quiero matar Dragoncito Ya fue mucho Ya fue tres capítulos Para pasar este templo Donde estas puñetas Donde estas puñetas Ya Estas muerto en esta Si no estas muerto Me pego un tiro Como que no Wey Ya Ya le di como Veinte mil No ya Se la mamá Se la mamá Si Se la eso Estoy de cuenta Que ya no voy a decir Grosidades Como les comenté En el video Anterior De que si Me regañaron Acá Mi tía vio el video Y dijo Pinche pelado No se que yo Mejor dejo de decir Groserías Porque ya creo que Ya fue mucho De decirlas La verdad La verdad Ya vamos a comportarme Mejor Ya no voy a decir Tanta atrocidad También porque Tengo un público No crean que Tengo un público Acá mayorcito Acá mayorcito De Ah Me pegaste Si me Como me bajó Tanta vida Como me bajó Como cuatro corazones Me bajó De ese golpe Madre mía De Guadalupe No No puede ser Creo que aquí Tenemos que ir con un nada Para que nos dé Algo súper especial Ay Dios mío También les puedo enseñar Más spam Que pueden hacer Es que es Hacer spam No es malo En sí Si es cierto Que tienes que ganarte Los suscriptores Por impulso Por tu forma De comentar Por tu forma De hacer tus videos Entretener Entretener Esa es la palabra Saber cómo Entretener a la gente Y saber cómo Llegar a ellos De una forma Que digan Ah Este güey hace muy Bueno Videos hay que hacer Pero en vez de cuando Hacer spam No es malo Güey Bueno Una cosa es hacer spam De tu canal Que puede ser un poco Poco malo Y poco bajo Y otra cosa es Hacer spam Pero Ay cabrón Se me fue un poquito Lagueado Hacer spam de tus videos No es malo Hacer spam de tus videos Para que lo vean Si les gusta la gente Se suscribe Si no Pues Ya Ya poco a poco Tú te ganarás Tus suscriptores Como yo Yo he durado Un año Para ganarme Mil suscriptores Yo he durado Muchísimos Para tener esta comunidad Y que me empiecen A comentar todos los videos He durado mucho Y a todos Les agradezco Un chingo Para que Que estén aquí La neta Se les agradezco Un putero A ver Hay que empezar A leer diálogos Gracias hermano Aprecio lo que hiciste Te doy las gracias En nombre de todos Los gorons Te has convertido En un hombre de verdad Como yo pensaba Si lo se Lo se Por cierto Yo el salvaje Daru Darunia Me he convertido En el gran sabio de fuego No es divertido Hermano Bueno Esto debe ser Lo que llaman destino Nada me hace más feliz Que ayudarte En encerrar la maldad Aquí Si Contra ganado Bla 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 Hermano Toma esto Este es el medallón Que contiene El poder de los espíritus De fuego Y mi amistad Y bueno Creo que Siento que no me he explicado Eso Un poco bien De como Porque youtube Manda mensajes Los manda spam Los comentarios Así Siento que no me he explicado Bien No me acuerdo Hace mucho Vi un Un video Bueno Déjame Déjame otro Más Más pinche diálogo De un desperta como sabio Lo sabemos Tienes que salir de ahí Bla 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 Y que no te olvides ahora Tú y yo somos Hermanos Hermanos del alma Joder macho Es de cuenta que Yo vi un video Hace Poco tiempo Yo creo Relativamente Creo que muy poco tiempo Donde No sé No sé si era un youtube grande O no Pero Cuenta de que Ay cabrón Y aquí ¿Cómo le voy a hacer? Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Tío Ya me acordé Vámonos De que youtube Tiene Una media De como 10 segundos Creo O 15 o 20 Ay puta madre Estos güeyes De que Si tú ves un video A los Nomás 10 segundos O menos Ese Esa vista No la va a contar La va a mandar Como si fuera Un bot Hace cuenta Como si nosotros Como si nosotros Pusiéramos bots Y bots Y bots Y bots Así la va a contar Youtube Bueno Esta vez Ay güeyes Vámonos Vámonos Yo quiero entrar aquí Porque aquí hay una Hadita De ahí me basé Y pensé Y qué pasaría Ay güey Necesito Necesito esta cosa Necesito mi Ocarina Qué pasaría Si en estos 10 segundos Tú comentas A ver Bueno Al comentar En estos 10 segundos O tú Al minuto Al minuto Segundo O como se le diga Ahorita no estoy Muy bien No estoy bien Despierto Son la una Yo no estoy Despierto a la una Pero si Les digo Si tú paras El video Luego Luego Al segundo Y comentas Youtube Automáticamente Además de la vista Que la pone Como bot El comentario Lo pone como spam En la parte de spam Eso Qué significa Que el Muy cabrón No vio tu video Solo fue spamear Por spamear O sea Qué hizo Pauso el video Fue a tus comentarios Le apretó Control C Control V O No En el celular Le apretó Le dejó apretado Pegar Y así estuvo Todo el pinche rato Con Sepa cuántos Videos Estos se pueden Dar cuenta Donde Vayan Y pongan Energía De Energía Ah se me puso Tu poder ha sido Aumentado Ah qué bueno Me vale verga Me vale verga Me vale verga Pero como les digo Si ustedes se van a youtube Y ponen en el buscador Mi primer video Y en los filtros Pongan hoy Pongan el día de hoy Ay cabrón Maldito barrota Ay dios mío Pónganle hoy Y van a ver Cuántos cientos de videos Van a ver un chingo De videos malísimos Eso sí les digo Niños eh Más de niños No les culpo No les culpo Yo sé que quieren Este sueño Además van a ver Comentarios spam A morir Es de los que más Van a ver Pero No crees que van a ver De apoyo Si es una mujer Acá bonita Pues sí Ahí sí Ahí sí va a ver Ahí sí va a ver Un poco de Más cositas Ustedes saben Chicos Ustedes saben Cómo va la cosa Pero bueno Ahorita vamos a ir Otra vez A las horas ¿Sí? Como les ha Aunque vamos a parar Ahorita ya el video Porque ya se va a acabar Ahorita cuando salgamos Y estemos por afuerita Por ahí Vamos a parar el video Porque ahorita Vamos a ir a las horas Porque es el segundo El tercer templo Que tenemos que ir Ahora sí ya Ahora de aquí Para adelante Ya está cronometrado Cronometrado Cómo se Cómo cronometrado O por Cómo se le llama Cronología De este juego Ahora sí ya de este templo Ya está Va a seguir el templo del agua Si no me equivoco Después del templo del agua Creo que sigue El de las sombras Luego el de ¿Cuántos medallones nos faltan Para estar un poco más Para no equivocarme? El del agua Luego sigue el del fantasma Y al último Es el de las ¿Cómo se llama estas? Estas De la Donde nació Ganador Ah Del desierto Sigue luego después De ese templo ¿Sí? Así es Así está la cronología Aunque vamos a hacer muchas cosas En el templo del agua Necesitamos dos cosas especiales Los cuales Es Ay cabrón 50 rupias 50 rupias Bravo 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 No sé No 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 Espérense Ya me estoy trabando mucho Aunque las rupias Ya no las vamos a necesitar Nunca jamás En toda la fucking vida De todos los que fueron infelices De toda la vida Intensa Pero sí Así está la cosa en YouTube YouTube se puso más mamón Aún así Hay así Youtubers Que lo hacen por videos Hay unos que veo Que si son Demasiados inteligentes Como para hacer Hacer spam Y vengan a su canal Sin sentirse como spam Como les digo Hay que ser Inteligentes No hay que Spamear por spamear Les comento Hay que dar Como me comentó Hace mucho tiempo Un señor Todo lo que tú Todo lo bueno Que des a la vida Desde apoyar Y todo eso Todo eso Se te va a regresar Un día Todo eso Se te va a regresar Tiene mucha razón Muchísimas razones Yo he tenido mucha Yo he ayudado Cientos y cientos De personas En problemas personales Y todo Yo debería de ser psicólogo Pero no Gracias a eso Vean Hay mucha gente Que en este canal Me ha apoyado No sé si sea El fruto de eso O de otras cosas Pero La neta Estoy tan agradecido Con ustedes Que no sé Cómo les voy a pagar No se las voy a chupar Eso sí Cabrones No se las voy a chupar Déjame ver si ya Otro escult Ya se Ya se Ya se Descubrió Porque teníamos este Nada más Y ahora No Todavía no tenemos A ninguno más O sea que Nos falta más esculturas No me acuerdo cuántos son Pero bueno Besileros Aquí vamos a acabar Este juego Este Este episodio De ley No sé lo que haré En el tiempo Espero que les haya gustado Mucho esta recomendación Que siento que no me Explique Bien Creo que voy a empezar A hacer guiones Creo que sí Voy a empezar a hacer guiones Un poco Investigar más O fundamentar algo bien O tener Puntos clave Puntos clave Que me guía mucho Para poder decir Para comentarles Mejor wey Porque sí Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Si eres nuevo Suscríbete Si eres nuevo En el canal Suscríbete Igualmente a los que ya Están suscritos Y les gusta mi canal Compártelo con tus Amigos En cualquier red social Que tengan Acá chingona Que vean que tienen Mucho apoyo Compártelo No les pasa nada Y darle like Y bueno Espero que tengan Un bonito miércoles Y nos vemos Viernes Con no sé qué cosa Voy a subir No se creen Ya sé que voy a subir Pichos Adiós